¡Hola! Hoy van a ser las 11 de la noche pero no tengo sueño, estoy súper motivado porque llegamos a nuestro día número 30 del reto y vamos a hacer un dibujo más grande y por 30 minutos, así como un especial de día número 30 del reto Y aquí tengo mi mesa preparada, en esta ocasión vamos a hacer a Melendi, uno de mis favoritos y vamos a comenzar ya Ok, ahora sí vamos a comenzar, me puse aquí el atril para que esto pudiera estar un poquito más alto Vamos a hacer este en 30, puede ser en 30, vamos a ver, vamos a ver cómo se va Voy a comenzar ya, con mi querido Melendi, vamos a hacerlo más grandecito y voy a comenzar por su cabeza, su cabello Entonces voy a ir por aquí más o menos, aún así lo estoy haciendo más pequeño, la costumbre Pero esta es una hoja tipo carta Esta es una hoja tipo carta, la misma que venía utilizando Voy a hacer la cejita por aquí Recuerda que esto es referencia, esto es como para ir haciendo una idea de dónde van a ir sus rasgos La nariz y aún la alojo por acá Entonces tendríamos la entrada aquí Approx Ahí vendría siendo un ojito Vamos a hacer el iris de una vez Siento que tengo tanto tiempo Pero igual lo voy a ir haciendo como si lo estuviera haciendo en 15 minutos Aquí viene el bigotito Bigotito por acá El labio El labio superior Labio inferior La barbillita por aquí, tiene como un triangulito Triangulito ahí bien aplastado Y le seguimos la forma a la quejada Esto va a ser bastante recto Y al ras de la nariz Por aquí sería la oreja, cierto Que llega aproximadamente hacia la ceja Y por aquí yándonos por el ojo El cuello El cuello hacia abajo Igual de este lado A ver, la ceja Cabello por aquí Voy a tener que subir el cabello ahí, ya me fijé Igual aquí al ras Oreja Cabello por aquí arriba Y sí, efectivamente, hay que subir un poquito más Ya se comenzaba a ver raro porque le hice las cejas muy abajo Entonces, como que hay que darle un poco más de frente O sea que aquí Voy a borrar Algo así Algo así La quejadita Como Bien inclinada Bien inclinadita Por aquí Redondeada Así a este lado Y la camisa iría a la altura de que La quejada Por aquí Inclinada Hacia abajo Cuello Inclinada Hacia abajo Ahí vamos Melen Ahí vamos Incluso Creo que el cabello Se lo voy a pasar Con carboncillo Una vez Voy a comenzar Justo por ahí Carboncillo Estaba viendo en el dibujo de ayer Que precisamente como el grafito es más brilloso Entonces en las últimas tomas En las últimas tomas Como que No agarro bien No se veía tan oscurito Lo vi cuando estaba Editando el video O sea, antes de subirlo Ahí me di cuenta Y dije ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces Creo que esa es una de las razones Por la que la gente Tiende a utilizar El carboncillo Ok Vamos a ver Siento que fue muy atrevido De mi parte Haber comenzado Con el carboncillo Aquí arriba Ya me siento osada Como este es por más tiempo Bueno, pues ya siento una confianza Ahí vamos a limpiar un poquito Porque se corre hacia arriba Ahora me voy a ir con el 2B Con el 2B voy a comenzar a hacer las cejas Un poquito Vamos a empezar a dar forma Ahí se ve la diferencia En la aguera Entre el grafito y el carboncillo Bueno, yo lo veo No sé qué tanto se está viendo Ahí en la cámara Porque como mencioné Hace unos minutitos Bueno, hace unos segunditos Porque tampoco ha pasado tanto El grafito es más brilloso Y lo único es que Como tengo el latril aquí atravesado Siento que Que la mano se me inclina Un poco más de lo que debería Vamos a dejar el brillo Aquí del ojo El párpado El párpado Por aquí va a ir oscurito Por aquí va a ir oscurito Esta sería la nariz Creo que calza aquí justito Donde la marcamos Otra entradita por aquí Una entradita por acá Para esto nos va a ayudar Bastante las sombras Me parece Porque tiene un lado Este lado un poco más oscuro Que el derecho Se deja por aquí Entonces las sombras Nos van a dar Unos buenos toques Cuando comencemos Con los detalles Creo que una de las cosas Creo que lo peor En sí Lo peor De hacer estos dibujos rápido Es que no estoy pendiente De lo que estoy ensuciando Y me ensucio demasiado Tanto me ensucio yo Como me ensucio el dibujo Vamos a dejar aquí El brillito Párpado por aquí Párpado por acá Este párpado pega Un poquito más La orejita por acá Esta se ve un poco más oscurita Igual tampoco nos vamos a poner A detallar Así excesivamente Porque sabemos que hay muchas cosas Para las que necesitamos Más tiempo Pero Lo vamos a hacer Lo mejor que podamos Eso es lo importante Aquí sale la otra orejita Tratando de que esté similar Y un arete Tiene un aro aquí Vamos a hacerle La crucecita de una vez Este es uno de mis amores Estoy feliz porque lo voy a ver Próximamente el 19 de mayo Vino Chile Y yo estoy súper feliz Por aquí en el cuello Ok Hasta ahora no siento Que se esté pareciendo Tanto Pero ya vamos Ya vamos allá Ya vamos allá Bigotito Labiecito Finitito Arriba Bueno Tampoco tan grueso Abajo me había Me había pasado Me pasó un poquito Y Por aquí Más o menos Este triangulito Con la referencia Se lo hice Como que muy abajo Me parece Esto va oscurito Oscurito Perdón Voy a sombrear Después le hacemos Detallitos De los cabellitos Chiquititos Tiene algo Que no me está convenciendo Ahorita voy a ver Que es Aquí abajo del ojo Vamos a hacer un poquito De Más de sombrita Después le hacemos Los detallitos De los cabellitos De este lado también Que se ven un poco Más claros Creo que tiene que ver Con el cabello Pero bueno Ya vamos a comenzar A hacer un poco De sombra Incluso por aquí Voy a pasarlo así Como Clarito Para que el momento De difuminar Este lado izquierdo Me quede un poco Más oscuro Que el derecho Aquí bajé Un poquito más Porque me di cuenta Que lo hice Lo hice más arriba Lo hice más inclinado De lo que debería En la boca Siento que me está Faltando parecido Y los ojos Que no sé Si a dónde están viendo Ah, porque está esto Aquí muy Muy cortito Me parece Vamos a comenzar A dar un poquito De forma Por Dios ¿Qué es eso? Intentando No ensuciar tanto Qué problema El efecto El efecto El efecto Carboncillo No hagan esto En casa No pasa nada No pasa nada Ok Voy a difuminar Entonces Voy a comenzar Aquí En el cabello Como para Quitar El exceso Tengo demasiado Exceso Ahí en el pelo Así que Al limpiar Se me va a ir El exceso Y voy a ensuciar Menos Aquí todavía Tengo Desastre Santos Desastres Fatman Ok Ya Ok Voy a ir Con la frente Ahora estoy viendo Detallando Que tengo que bajar Un poquito Más el cabello Porque tiene Como que Menos frente De ese lado Todo este lado Dijimos que iba a ser Un poco más oscurito Entonces voy aquí Ensuciándome Mis manos Así se ha vuelto El nuevo hobby Ensuciarse Y Aquí Alcanzamos El pómulo Vamos a dar Sombras en la nariz Luego esta parte La tenemos que Oscurecer Un poquito más Vamos a sacar El perfilcito De la nariz Aquí va Oscurito Igual Su bigote Va Oscurito Igual Por aquí Por aquí Iría la camisa La oreja La boquita Abajo Un poquito Más claro Voy a tratar De integrar Estas líneas Que las hice Así alocadas Porque las iba A difuminar Ahora tengo Que desaparecerla Un poco Líneas de expresión Vamos Vamos Que va a quedar Bien Hacemos aquí El oscurito El oscurito De aquí El hundido Del ojo Un poco Detalle En la frente Aquí vamos A integrar La frente Con el cabello Una entradita Por aquí Lo demás Si es un poco Más claro Esta ceja Debería ser Un poco Más Hacia arriba Creo que La bajé Mucho Iría como Más así Sombrita Por aquí Igual La ventaja Es que Donde nos pasemos De sombrita Después podemos Borrar No hay Ningún Problema Y el ojo Se lo puse Muy inclinado Hacia abajo Me da La impresión Esta oreja Tiene más brillo Que sombra Así que No vamos a pasarle Tanto Lo más blanquito Aquí ¿Qué es? Parte de su perfil Bueno Parte de su camisa Lo más blanquito Ahí es su camisa El brillo De su ojo Creo que ahí Se está Comenzando A agarrar Un poquito De forma Y ya Ya llevamos 15 minutos La desventaja De que sea tan grande Pero va a quedar bien Va a quedar bien Confiemos Confiemos El cabello Me parece que Tengo que subirlo Un poquito Más aquí Deja de moverte Hoja Ahí Creo que ahí vamos Mejor Ok Esto es como Como un boceteo general Voy a limpiar Los alrededores Y ahí sí Nos vamos a comenzar A enfocar En los detalles Un poquito Más detallado Porque ya ahí Tenemos como Una base ¿Cierto? Aquí debería Subir un poquito O sea que Como que Tengo que subirle Un poquito Más ahí El cabello En el centro Porque a los lados Creo que Está bastante bien Hacia los lados Creo que vamos Maravilloso Tengo mi aspiradora bucal Voy soplando Mientras Mientras paso La brocha No encuentra Sus propias técnicas ¿Verdad? Ok Vamos a entrar En materia Voy a agarrar El 8B Voy a agarrar Voy a agarrar El 8B Intentando No ensuciar Y voy a terminar De darle forma Al cabello Lo que es el cabello Y la barba Es una de las cosas Más importantes Porque es lo Más oscuro Lo que le da Más forma A todas sus sombras Y sus luces Así que Vamos a oscurecer Esto Lo suficiente ¿En qué momento Ensucié esto? Este carboncillo Está teniendo Sus pros Y sus grandes Contras Bueno Pero vamos Aprendiendo Sobre la marcha ¿Cómo hace la gente Para ser tan cuidadosa Trabajando con carboncillo? Una de mis mayores Dudas En estos días Ok Aquí voy a comenzar A poner cabellitos Hacia adentro Para hacerlo Un poco más natural Y aquí voy dando Como Tracitos Iba a decir Pinceladas Como si tuviera Como un pincel Pero es algo Como eso Y aquí Va bajando Hacia la quejada Que si te das cuenta Abajo Tiene como Una línea oscura Bueno Bueno Creo que ahí No alcanzas A apreciar Tanto la imagen Como yo Porque La puse Inclinada Precisamente Para ayudarme Un poco más A pesar de que Tú no la vas a ver bien Pero cuando voy a editar El video Voy a ver De qué manera La acomodo Para que tú puedas Ver lo que yo estoy Viendo Igual aquí Voy a hacer Un poquito Delijadita Para estos cabellitos Creo que igual Voy a necesitar El Puede ser El 2B Este es el 4 4B Tengo la punta Más afilada Para que se vean Más delicaditos Porque aquella punta Ya estaba un poco Más gruesa Y va a perder Más tiempo En sacar punta Vamos a hacer Aquí El centrito Que naturalmente Es más oscuro Porque tiene Una caidita Ahí Esta parte Se ve bastante Oscura Encima del labio Es uno de los Lugares Donde cae Bastante sombra Igual aquí No es que la tina Así como Como Completamente Larga Pero tiene No sé Se afeitó Perfectamente Porque tiene Una línea Ahí tan Específica Entonces como Que quiero Pasar una raya Y pasarla Todo oscuro Pero no puedo Porque Solo son pelitos Solo son pelitos Que llegan ahí Oscuritos A ver Creo que se va Parecido Aquí abajo También va Bastante Oscuro Por la misma Sombra Que tenemos El lado Izquierdo Y lo que Recae Ahí en la Camisa Por Dios Me van Quedando 9 minutos Y siento Que todavía Quiero hacer Tanto Con este Dibujo Creo que Hacer esto De 30 minutos Pero más Grande Es prácticamente Lo mismo Voy a Trazar Unos pelitos Aquí en la ceja Así como hice Ahí arriba Con el cabello Unos cabellitos Que se vean Un poco Más naturales De este lado Se ve Se ve Menos detallado Cada uno De los pelitos Así que lo voy a hacer Completamente Sólido Y vamos a dar Un poquito De forma Aquí en la nariz Con el dedo También se ayuda A ver Aquí hacemos Otra entrada Que se vea Bien el orificio Un poquito Más marcadito El párpado Tanto De este lado Como de este lado La oreja Tiene un tatuaje Aquí que no logro Entender Así que voy a hacer Un rayero Y ya Voy a hacer algo Súper importante A ver Aquí la camisa Una línea normal Igual de este lado Voy a hacer algo Súper importante Que va a ser Sacar ciertos brillos Ciertos brillos Que voy a poner Aquí en la ceja Arriba En la frente Aquí Vamos a sacar Toda una línea No tan clara Encima en el párpado Que es una de las cosas Que sobresalen siempre Creo que en la nariz Hay lugares Donde hay que oscurecer Un poquito más Abajito aquí Del labio Abajo de su quijada En todo el cuello No tiene que estar Tan claro Por lo que ahorita Lo voy a pasar Otra vez El difumino Aquí igual Vamos a sacarle El corte Ahora lo voy a afeitar Yo Oh my god Siendo que se me ha ido Mucho tiempo Entre tener que borrar Voy a pasar Este difumino Más grande Y que está Mucho más limpio Para poder integrar Un poco Lo que acabo de borrar Para que se vea Una mezcla suave Se vea Un poco más sólido Y natural Porque con el lado Que está más sucio Pues lo voy a ensuciar Más Y no es lo que quiero Siento que hay un parecido Pero igual Me parece Que hay muchas cosas Que faltan Así que voy a aprovechar Estos Casi cinco minutos Que me quedan Para resaltar Lo que me va a ayudar A que se parezca Melendita Así que voy a ir Con el carboncillo Por aquí Dando unas pequeñas Pinceladas La costumbre de pintar Chicos Lo siento Aunque esto también Es como Como pintar Me parece Me parece que la base Está ahí Pero hay muchos detalles Que hay que Que reforzar Cejas Y cejas Y cejas Y cejas Y voy terminando Aquí sucia Como siempre Con el ojito Vamos a pasar Aquí Las pestañas El iris Un poquito De sombra Por aquí Igual Aquí Subimos Me encanta Esto que resalta El carboncillo Al final Siempre que no me equivoque Si no Las embarradas Vas ahí En la nariz Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Termino echando Carboncillo Entonces Estoy muy lejos De eso La verdad Y aquí Y aquí Aquí Sobre todo En la parte Baja Y aquí Y bueno En estos dos minutitos Voy a hacer Cabellitos En su barba Ya más Nada que hacer Bueno Aquí en la boca Puedo delinear El centro Y voy a hacer Un poquito En su barba Ahí como que Me pasé Estaba quedando Muy oscuro Oye Deja de buscar Cosas Como de Cristiano Romano Hay que lo que sí se parece Me habría gustado Hacer más detalles Pero Pero yo creo que Si se logró Algo Me voy a tirar Una de valiente Aquí Riesgos De último minuto Porque dijimos Que esta parte Era más oscura Chan 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 No hagan esto En casa No Mentira Si Confían No hagan esto Vamos Hemos terminado Hemos terminado Hemos terminado Quítate Y así quedamos Este va a ser El dibujo Número Uy qué raro Porque es 31 De 365 Pero es raro Porque ahí va acorde Con el mes Y este mes No tiene 31 Así que Pero este es nuestro dibujo 31 Formato grande Espero te haya gustado Deja tu like Yo voy a borrar En este tiempo Me voy a poner a borrar A detallar O sea El dibujo va a quedar tal cual Pero nada más Lo voy a limpiar Al alrededor Muchas gracias Por estar aquí